que sin ser zona de guerra fuiste corresponsal de guerra. Sí, no, pero absolutamente. Era, no, Colombia era una zona de guerra. Teníamos bombazos todos los días. Mira, yo tenía que dormirme. Yo vivía atrás de una estación de radio. Tenía que dormir abajo del colchón por si estallaba una bomba. No porque me fuera a matar, sino porque los vídeos de la ventana te pueden caer en la cara. Era una Colombia muy violenta. Hubo, hay que ver nada más los reloj, hay que googlear, ¿sí? Bombazos en periódicos, en el Departamento Administrativo de Seguridad, que era la Policía Nacional, ¿sí? De 100 kilos de dinamita. Había, en las motos pasaban y te rafagueaban. No podías ir en grupos. Y si ibas a Medellín estaba peor. Y en las comunas estaba peor. Por eso te pregunto, ¿cómo ves el periodismo hoy con los pros y los contras de las redes sociales? Con cada vez más exhibida este sector del periodismo, incluyendo, por ejemplo, a Arriba Palacio, que lo hemos mencionado ya. O sea, ¿cómo ves a lo que se hacía, a lo que se hace hoy? ¿Cómo te entiendes, Paco? Mira, te voy a contestar más con una enseñanza de mi padre. Cuando yo era niño, mi padre me llevaba a ver a Palillo. Yo no entendía, pero ni nada. No entendía nada de lo que decía Palillo. Yo era un niño. Pero a mi padre le gustaba llevarme. Cuando crecí en el periodismo y empecé a ir a ver a Palillo, entonces dije, tenemos un genio. Y después empecé a ver. Yo nunca lo entrevisté, fíjate. Pero un día vi una entrevista que le hicieron. Se la hizo Rocha, por cierto. Ricardo. Ricardo Rocha. Yo puedo decir muchas cosas, pero siempre digo que me aprecio tener buena memoria. Entonces, vi una entrevista que le hicieron y Palillo dijo algo que para mí siempre ha sido. Es porque es él. Era él. Le preguntaron, bueno, pero ¿usted qué hace para mantenerse informado y para criticar tanto al gobierno, al PRI? ¿Cómo le hace si cambian? Y él dijo, no, son los mismos. Hacen lo mismo. Agarra un periódico y son los mismos y están haciendo lo mismo. Nada más cambian de nombre. Los periodistas tienen el gen de la corrupción. No lo dijo así. Ahora yo ya lo reparafraseo o lo parafraseo. Tienen el gen de la corrupción. Nunca van a cambiar. Y es lo mismo, Vicente. Si tú ves a ese periodismo viejo que representan Raimundo, Carlos Loret de Mola, por más joven que sea. Joaquín. Siro, Joaquín. Carlos Marín. Carlos Marín. Es el periodismo viejo, el periodismo que hacía componendas con el gobierno, el periodismo élite que servía para comunicar a las élites. Ese periodismo que se sentía poderoso. Y por alguna razón nunca me quise integrar a ningún grupo. Siempre fui más solitario. Siempre fui más bajo perfil, recordando a mi padre y recordando a mis amigos del periodismo en Toluca. Y verlos desde afuera. Y así los veo hoy desde afuera. Yo no me tiembla la mano para decir son corruptos. Sí, son corruptos. Porque los conozco. Porque sé quiénes son. Porque he seguido sus carreras. Entonces no han cambiado. No van a evolucionar. No entienden la tecnología, pero no la van a entender porque viven inmersos en la corrupción. Porque han vivido para ellos mismos. Muchos de ellos son millonarios. Hay que ver las casas que tienen. Hay que ver sus cuentas. Se me dijeron que tú tenías un rancho así tipo... No, pues me gustaría. En Valle de Bravo. Me gustaría. No, mira, yo siempre lo digo porque además soy abierto en eso. Yo tengo una casa en el Valle de Toluca que no es muy grande. Son 210 metros cuadrados. Tengo un departamento en Ciudad de México y tengo una casa en el sur, que no digo porque ahí es peligroso, pero tengo una casa en el sur, en Tierra Caliente, que también son menos de 300 metros. Pero siempre cito un tipo muy ahorrativo. Como corresponsal extranjero, ganaba muy bien. Muy, muy bien. Mientras mis cuates, que todavía están vivos, y los respeto y los quiero mucho, iban de parrandas, iban de paseo. Tenía un amigo que ese sí ya murió, Ramón Rodríguez Reina, que es homónimo de Ignacio Rodríguez Reina. Sí, son homónimos, no son nada. Ramoncito me decía, vámonos a Japón, vámonos a Corea. Y viajaba, viajaba. Y mira, yo digo, qué bueno que viajó, porque un día que estaba lloviendo un cable en Otimex, en Reforma, de pronto vi algo raro. Mi amigo se había muerto de cáncer en el estómago. Y dije, qué bueno que Ramoncito viajó, qué bueno que viajó, que se fue, que hizo. Yo fui muy metodico. Yo, cuando cobraba mis salarios, cobraba en dólares. Así que, así compré mi casita en el Valle de Toluca. Compré mi casita, que además es un barrio, no vivo en las zonas ricas. Mi casa del sur es de adobe, fíjate. ¿Y qué piensas cuando escuchas al presidente, por ejemplo, decir, Loret de Mola se quema 35 millones de pesos, tiene un apartamento donde García Luna tenía intereses en Miami. Y cuando ves que, o cuando se habla de que Raimundo Rivapalacio también cobraba bien y tenía su, o tiene su camionetota, ¿no? ¿Qué piensas? Mira, yo, a mí me da pena, porque yo, yo consigo el periodismo de otra forma. ¿Cómo concibes el periodismo? Yo consigo el periodismo como una manera, primero, de ayudar, de educar. Y segundo, de informar, sí, porque hay que informar. Pero es una manera de educar. Vivimos en un país en el que todo el mundo, y eso le doy la razón al presidente. Y vaya, mira, y déjame decir, yo tengo un libro muy crítico, Ambro, mitos, mentiras y secretos, es un libro muy crítico sobre el presidente. Y yo recuerdo, me lo fue a presentar este, el subsecretario de gobernación. Alejandro Encinas. Alejandro Encinas, me lo fue a presentar Alejandro. Y Alejandro, lo digo porque además está por ahí grabado, dijo, hay documentos que tiene Ambro, mitos, mentiras y secretos, que ni siquiera yo conocía. Es un libro muy crítico sobre el PRD de Cárdenas, del presidente López Obrador, de todos ellos. Y el presidente tiene una razón. Todo el mundo, incluidos los periodistas, vemos arriba. Todos. Cuando vemos a la violencia, vemos a la violencia anarca. Y sí, se están matando, pero no vemos, mira, a la violencia de abajo. Nunca la vemos. Yo a veces les digo, mira, no me preocupa la violencia entre narcos, que es bien vistosa, y yo te platico contigo, es muy sexy para trabajar, porque le van a dar ocho columnas, porque vas a, sí, hoy por ejemplo está lo del Güero Palma, que dices, no, pues está muy padre, ¿por qué? Pues porque es una provocación del poder judicial. Creo que se queda en el bote. No, se va a quedar, pero es una provocación, es uno de los capos más sanguinarios de este país. Es uno de los capos, verdaderamente es el fundador, con el Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa. Y lo absuelven, por más que ya lo hayan retenido justo cuando lo liberan. Es una provocación de los jueces, es una provocación abierta. El poder judicial te va a decir, hacemos lo que queremos, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo con el Plan B, con Linda Cristina Pereira Galvez, con Luis Cárdenas Palomino? Pero el presidente tiene otra visión y yo estoy absolutamente... Nosotros vemos aquí porque nos van a publicar la de ocho, pero el presidente está viendo la otra violencia. Recientemente hubo una nota de un joven que robó algunas legumbres y lo lincharon y lo mataron. Y si tú te subes en ocasiones a un transporte, en el Valle de México, para no ir a Puebla, para no ir al sur del Estado de México, y se sube un asaltante y finalmente te roba, pero lo puedes alcanzar y recuperar, lo matamos. Entonces, nos hemos vuelto una sociedad deshumanizada y el presidente dice, hay que reconstruir este país desde abajo, el tejido social está roto, y no lo vemos acá arriba. Y la gente dice, bueno, pero trabajan para el narco. No, hay una violencia que no tiene que ver con el narco, sino con la desigualdad en la distribución de recursos.